Hace pocas semanas tuvimos un Nintendo Direct hermosísimo, donde se nos reveló que para lo que resta del año, y sobre todo para la temporada fuerte de ventas de fin de año, Nintendo tiene preparados 3 juegos. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, que sale el 26 de septiembre, Super Mario Party Jamboree, que se pondrá a la venta el 17 de octubre, y el regreso de Mario y Luigi, con Mario y Luigi Conexión Fraternal, el 7 de noviembre. Bueno, si bien esos son juegos muy importantes y atractivos para el consumidor, creemos que para que Nintendo logre vender los 13.5 millones de Nintendo Switch que planea en este año fiscal, es decir, desde el 1 de abril de 2024 hasta el 30 de marzo de 2025, aún le falta algo de más peso, un anuncio que realmente haga la diferencia y logre que la gente compre la consola de la forma que la compañía espera, un as bajo la manga que aún mantienen oculto. A continuación entonces, te presentaremos las diversas opciones que vemos posibles, y desde ya te aliento a que nos dejes en los comentarios cuál crees que es la más factible de suceder. Más o menos desde que se creó el universo, Pokémon siempre tiene un Pokémon Presents en febrero, cosa que coincida con el Pokémon Day, que es el 27 de febrero, y otro en agosto, para coincidir con el campeonato mundial, y en ambas presentaciones presenta nuevos juegos y de actualizaciones de los que ya posee en el mercado. Como digo, esto hace muchos años que siempre se da así, por lo que podemos estar seguros que en agosto, o sea dentro de un mes, tendremos un nuevo Presents con jugosas noticias de la franquicia. Y bueno, nuestro primer escenario posible está justamente ligado a esto y la franquicia de Pokémon, ya que creemos que es altamente probable que en el próximo Presents de agosto se pueda anunciar que el tan rumoreado remake de Pokémon blanco y negro saldrá a la venta este año, justamente en noviembre, para acompañar en el mes más fuerte del año a Mario y Luigi, que sabemos que por más que sea excelente, no deja de ser un juego de nicho. Desconozco si tendrá gráficos chibis o gráficos actualizados, si lo estará desarrollando Game Freak o Ilka, como pasó con los remakes de Perla y Diamante, pero teniendo en cuenta que Pokémon todos los benditos años lanza un juego principal nuevo, o un DLC para sus juegos principales, es de esperarse que este escenario sea factible, más como digo, teniendo en cuenta que Nintendo quiere vender esa cantidad enorme de Switch en un año donde hasta ahora solo hemos tenido juegos pequeños o ports. La segunda opción es una mucho más agresiva desde a lo que el mercado se refiere, ya que el gran anuncio no sería el de un juego, sino que de una consola. Verán, el 10 de julio de 2019 se anunció la Nintendo Switch Lite, una Switch solo portátil, más barata y que se pondría a la venta en septiembre de dicho año. Dos años después, el 6 de julio de 2021, ¡Bimbi! Nos despertamos con el anuncio de que en dicho año, en octubre, saldría a la venta un nuevo modelo, el Nintendo Switch OLED. A ver, para que se entienda, en la era del Switch, ha habido una tendencia de anunciar modelos nuevos para la consola siempre pero siempre en el mes de julio, que se pondrían a la venta luego dentro del mismo año y este año podría ser igual, más si tenemos en cuenta que agosto no posee ningún lanzamiento first party, cosa que Nintendo suele hacer cuando anuncia que llegará un nuevo modelo. Creemos que este podría ser justamente el anuncio fuerte que falta para alcanzar las ventas pretendidas, el anuncio de una Switch, quizás con un tamaño más pequeño y que cueste un menor precio, para llegar a un público que no suele invertir mucho dinero en la compra de consolas de videojuegos. Y sí, es cierto, a nosotros, el público sudamericano que ya tenemos una Switch, esto no nos importaría, ni locos nos compraríamos otra Switch, pero a los estadounidenses, japoneses y europeos, sobre todo de Europa del Norte, que donde más dinero hay, les encantaría, porque son un público que compra todos los modelos nuevos que salgan, simplemente porque pueden hacerlo. Lanzar un nuevo modelo de Switch garantizaría al menos unos 3 millones de consolas extra, que sin dudas serían fundamentales para alcanzar el objetivo de las 13.5. Evidentemente que en cuanto a juegos podrían existir miles de opciones más, qué sé yo. Por ejemplo, imagínense que en el Direct de Septiembre te anuncian un remake espectacular de Super Mario Galaxy 2 para lanzarse en noviembre. Allí sí que la nostalgia pegaría fuerte y mucha gente compraría la consola. Pero como digo, sobre juegos las opciones son infinitas, así que en esta tercera opción tampoco hablaremos de estos, sino que de la agresividad que puede tener Nintendo en la época navideña. Hasta el momento, la Nintendo Switch es la única consola en la historia de los videojuegos, que oficialmente jamás ha recibido una baja de precio. Sí, una locura, pero en casi 8 años de vida, la híbrida no ha bajado de precio ni siquiera una sola vez. Ahora bien, esto podría estar a punto de cambiar y ser justamente el anuncio fuerte que falta para este año. Es que vean, Nintendo el año pasado vendió alrededor de 15 millones y medio de consolas, y este planean vender 13.5, es decir, tan solo 2 millones menos. Sin embargo, en su reporte estiman que las ganancias bajen muchísimo. Es decir, solo vendiendo 2 millones menos, las ganancias no deberían bajar tanto, por lo que puede que esto nos revele que pretenden bajarle el precio a los 3 modelos de Switch para estas navidades. Y sí, es cierto, el año pasado hubo más juegos que vendieron mucho, y esos también influyen dentro de las ganancias. Igual, otro argumento a favor de una baja de precio es que recordemos, se planea revelar la sucesora de la Switch durante este año fiscal, ¿y quién en su sano juicio se va a gastar un dineral en una Switch vieja, digamos, cuando la nueva está a la vuelta de la esquina? En el momento que dicha consola se revele, en ese preciso instante en que salga su trailer, la Switch bajará fuertemente su ritmo de ventas, y una forma de mantenerlo, o por qué no, incluso al levantarlo, sería bajando su precio. Ya por último, queríamos tratar la opción de la multi-opción, porque es algo que puede perfectamente pasar. Es decir, nada impide que salga dicho remake de Pokémon que mencionamos, que se lance un nuevo modelo de Switch, y que incluso haya un bajón de precio de la Switch normal. Las combinaciones son varias, y las posibilidades de juegos nuevos encinitas casi, pero viendo lo que ha sido este año fiscal en cuanto a lanzamientos, y lo que queda del mismo, al menos para nosotros, es obvio que algo falta. A menos claro, que esos 13.5 millones de Switch que pretenden vender, se dan en realidad una trampa, y se incluyen en ellos las ventas de la Switch 2, con un posible lanzamiento para marzo del año que viene. En fin, los próximos meses serán cruciales para ver si nos equivocamos o no, pero por mientras, como te dije al inicio, coméntanos qué crees que podría pasar, y no olvides suscribirte al canal activando la campanita. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!